¡Hola! Bienvenidos a The Gaming Brothers. En este canal van a poder ver FIFA Mobile, Clash Royale y Minecraft. Los tres juegos que tengo aquí. Y en el futuro vamos a subir Fortnite. Entonces, si no se lo quieren perder, activen campanita, suscríbanse, denle like a los videos que subimos. Y nuestra meta es llegar a los al menos 100 suscriptores este año. Gracias. No se olviden de suscribirse y activar la campanita.